bueno señores aquí estamos en carpi en la segunda plaza más grande de toda italia la primera está en roma la segunda sexta en carpi aquí en módena que este es teis y ahí está la señorita caen uno caen dos caen dos aquí está mira qué grande está aquí está el castillo aquí está el castillo no sé si lo pueden apreciar mira lo hay que precioso señor hay que salir y compartir con la familia disfrutar pasarla bien porque realmente los hijos no no recordarán a uno por las cosas materiales que uno le ofrece le da le compra los vestidos se destruyen se dañan pero el tiempo de calidad es la cosa que va a hacer que que se mantenga en sus mentes quiere decir que es mejor compartir con la familia aquí tengo las tres niñas y este este y si estamos en carpi señor en carpi ahí está fernanda de la cara mire la cara no parece momento ahí está el castillo pero nos sentamos por aquí a brillo brillo donde estoy entonces vamos a venir a comer Stacy I want you to take the camera later so I can beat on ok ok so I'm gonna I'm gonna record a little bit so them I'm gonna give you the camera right let me see your teeth tío santo que paleta allá están bueno aquí está el castillo mira eso mira eso allá está wow precioso bueno bueno estamos aquí en carpi molina allá vienen las mujeres mujeres m 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 Bueno, aquí yo quiero grabar esto Aquí del castillo, míralo allá El castillo Mira este castillo Qué bonito A mí no me gusta tanto eso, me gusta eso Papi, mira Mira eso Sí, Stacy, wait a minute Este, what the orange Está lindo No es un capi ¿Y de dónde es ella? Milano ¡Guau, mira esto! Espérate, espérate Mami, ve, ve, ve No, eso es con... Eso es no, y eso además... Bueno, estamos aquí Estamos aquí en Calvi Provincia de Modena Vamos a salir un poquito Aquí sí se ve ¿Por qué se escritó un 4 aquí? Y hay 5 Y hay 4 3 ¿Cómo es el comercial de Stacy? ¿Qué? No, ese no es, ese no es Es un euro Ah, ese no es la banca El castillo se pone la balanza Un tipo de mucos así Con un café Porte Porte Ah, qué bonita tenemos que buscar una tenemos que buscar un cajero tenemos que buscar un cajero para sacar el dinero bueno, ya estamos aquí en Cap y ahora terminamos el video estamos paseando por Cati provincia de Modena pasando un domingo en tranquilidad en familia si Tiana presta atención a lo que está haciendo sería mucho mejor así es que, nada, nos vemos cuando se hacen las cosas, se hacen las cosas bien nos vemos, chao Miquiter Papi Papi ¿Me compran uno, por favor? ¿Me compran uno, por favor? Von por favor Da ¿me compran uno, por favor? Quiero ¿Pu Да Nistling En el Adiós Gracias.